Ya tenemos aquí la nueva POKES 6K PRO. Vamos a hacer un unboxing directo para ver todas las nuevas características que trae la cámara. Vamos a traer su cargador, su batería NPF, que es una nueva novedad. Antes tenía las baterías LP6 y aquí la tenemos. El cuerpo es un poco más grande, un poquito más recortado, pero un poco más grande se ve en altura. La pantalla abatible, una de las novedades que trae la cámara y los filtros ND. Además también tiene aquí los conectores de audio, que ahora te trae dos conectores. Por lo demás no tiene mucha diferencia en cuanto a la anterior 6K. Pues la podemos obtener, la vamos a tener también en alquiler para todo el que la quiera probar y y ver cómo se trabaja bien con ella.